Fingers, dedos Sí, se ve más o menos Oops, sorry Ahí van, llegan, te llevan los chantes Hola, ¿cómo están? Me falta la nariz rojita ¿Cómo está hermano, bien? Hola, ¿cómo está? Mira la nariz rojita 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 ¿Cómo está la nariz rojita? ¿Cómo está? Dijo el uno ¿Qué más, hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te veo? Esa cara de mal tan grandota, ¿ve? Ve la cara de ahí, mira este, mira esta cara de esta, ¿ve? Ve la cara de ahí, mira esta cara de esta, ¿ve? Mira, mira esta tan dañita, ¿ve? Uyy, mira, mira, uy estos ojos, uy, mira tan penosa. Ok. Roof. House. Flower. Street. ¿Cómo se llama este? Smurf. Over here is pitufo. No. They call it pitufo. Like a mille. Fence. El tarro. A jar. A jar, right? That is a jar. How do you call this? To put flowers. Jar. Esto se llama fence. Fence. Amigo. Oh, gracias. Hijo. 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 El cielo. El sol. Perrito. Dog. El grass. El grass. La hierba.